Octubre 14 Honrar a Dios humildemente A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios 3.8 Lectura adicional recomendada Romanos 12 El ejemplo de Pablo nos advierte de que cuanto más exalta la mano de Dios a alguien, más debe humillarse esa persona. Ciertamente, aun aquellos que están más rezagados tienen razones suficientes para ensarzar la bondad de Dios por haberlos llamado a su iglesia. Qué maravilloso es, a fin de cuentas, ser considerados hijos de Dios, herederos de su reino y miembros de nuestro Señor Jesucristo, para ser partícipes de la gloria en la que ha entrado. Lucas 24.26 Aunque un cristiano supuestamente sea inferior a otros, un don nadie y un necio despreciable a los ojos del mundo. Dios le adopta y le cuenta entre sus hijos para que sea parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el más pequeño de nosotros tiene motivos suficientes para glorificar la gracia de Dios. Quienes han progresado hasta alcanzar cierto grado de honor tienen menos excusas, pues, si no honran a Dios por haberlos puesto por encima de los demás. Por ejemplo, si una persona tiene conocimiento y gracia que poner al servicio de la iglesia, será doblemente culpable si no reconoce que está más en deuda aún con Dios por esas capacidades. Además, aquellos que por fortaleza o habilidad pueden hacer más que las pobres personas que apenas pueden cuidar de sí mismas, debieran humillarse ante Dios y postrarse de tal manera que no quede lugar para la presunción, el orgullo o la jactancia. En resumen, tal como cada persona ha recibido gracia por medio de la bondad de Dios, así también el propósito de cada uno debiera ser honrar a Dios. Debemos confesar que estamos más en deuda y sujetos a Él por la generosidad con que nos ha tratado. Meditación Recordar que quienes han recibido dones por partida doble están doblemente en deuda con Dios es una excelente manera de fomentar la humildad. Pablo había recibido grandes dones de Dios y podía haberse dejado arrastrar fácilmente por el orgullo. Sin embargo, recordaba la proveniencia de aquellos dones y se mantenía humilde. También nosotros debiéramos hacer tal cosa. Octubre 14 Las batallas de la santificación son muchas, pero las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. La batalla por tu corazón aún continúa. Las tentaciones existen alrededor tuyo. El enemigo acecha como león rugiente. La falsedad lucha contra la verdad. El pueblo de Dios vive como una minoría malentendida. El dolor y el sufrimiento entran por tu puerta. Necesitas crecer en gracia. En debilidad das lugar a lo que deberías resistir. Eres ofendido por los demás. Las esperanzas, los sueños y los planes fracasan. Experimentas corrupción e injusticia. Hay ocasiones en las que eres tentado a preguntarte si todo vale la pena. Pero, en medio de esto, Dios sigue trabajando, moldeándote a la imagen de su Hijo. Esta es, en muchas maneras, una vida multifacética de dificultades, donde las dificultades de la vida en este mundo caído se contraponen con las dificultades restauradoras de la gracia. Quizás al leer esto pienses, vaya pau, esto ha sido muy alentador hasta ahora. Bien, déjame pedirte que reflexiones sobre algo que es realmente alentador en medio de las dificultades, las cuales no acabarán hasta que estemos del otro lado. Ese aliento lo transmiten las siguientes palabras. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. Sus misericordias nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22 al 23. Considera lo que este pasaje dice sobre quién eres y lo que se te ha dado como hijo de Dios. El amor fiel e infalible de Dios ha sido puesto en ti a pesar de que nunca podrías haber hecho nada para ganártelo o merecerlo. Pero hay más que decir sobre este amor. Nunca deja de ser. Dios nunca te abandonará. Nunca se alejará de ti decepcionado. Él nunca se arrepentirá de haber puesto su amor en ti. Él te amará de igual manera en tu peor día como en tu mejor día. Este regalo de amor es tuyo para siempre. Pero el pasaje dice más. Anuncia que como hijo de Dios has sido bendecido por bondades y misericordias eternas que son nuevas cada mañana. Considera lo que esto significa. Hay misericordias frescas para ti hoy. Hechas a la medida para todas las cosas que enfrentarás. Tanto aquellas que conoces y pueden preocuparte como las que todavía desconoces. La misericordia de Dios no es genérica. Es gracia personal. Cuidado en cada situación y ayuda concreta. Te encuentra en donde estás y te da exactamente lo que necesitas. La recibes como la necesitas y tanto como necesitas. No debes cuestionar la provisión de la misericordia de Dios. Fluye desde una fuente renovable e interminable de gracia. Sí, la vida desde este lado de la eternidad puede ser difícil. Pero no estás sola. Se te ha otorgado amor eterno y misericordias nuevas cada mañana. Exactamente lo que necesitas aquí y ahora. Para profundizar y ser alentado, Lamentaciones 3, 22 al 27. Lamentaciones 3, 22 al 27. Lamentaciones 3, 22 al 27.